Pensar en grande es que el Estado de México tenga el campo más productivo y los campesinos con las mejores condiciones de vida del país. Para ellos, Eruviel Ávila propone los seguros contra fenómenos climáticos y la creación de un fondo especial para apoyar la compra de diésel para uso agrícola. Su gobierno ofrecerá el programa de financiamiento y capacitación más grande de la historia de nuestro Estado para generar empresas agrícolas. Eruviel logrará que nuestras ciudades sean las primeras del país en vivir del agua de lluvia sin tener que traer recursos de lugares lejanos. Y el Estado de México será el Estado con mayor explotación y producción de energías renovables para reducir la contaminación. Eruviel Ávila, piensa en grande.